Muy buenas cazadores, vamos a probar el último código funcional que encontré, a la espera de que aparezca alguien en los comentarios con un posible código nuevo que si funcione, a diferencia del Good Mode o Nekomajin. Este último sería un supresor de ki que impide al rival usar cualquier ataque de ki, limitándose a golpes y agarres, eso sí, tanto los bosses del modo máximo como el boss secreto del modo historia son inmunes a este, debido a que su poder trasciende dichas limitaciones. Para no alargar mucho el vídeo, simplemente vamos a pillar batalla libre, Gohan, y nos vamos a meter, no sé, Broly, Cell, Gohan. Quizá le ha cagado, pero bueno. ¿Veis? Pone 0% en vez de tener el 100 base. Eh, en físico no hay mucha diferencia, eh. Da igual cuando se suba. De hecho puede hacer que se queden bugueados en un ciclo sin fin. Y ahora sí me pueden matar, porque he pillado al personaje más débil. ¿Veis? Y ahora sí me han matado. Sí, es mejor el combo. Porque anula cualquier posibilidad de que te hagan algo. Me iba a meter pedazo patadón. Adiós, Broly. ¿En serio? Me he acabado de frenar con mi propio ataque. Ha sido vergonzoso. Que no puedes hacer ataques. Tarao. Me ha salido más rentable al final hacer esto, eh. Es que anula cualquier ataque, porque tiene prioridad el combo. Que eso me genera una duda. Si tiene prioridad el combo... ¿Qué pasa si... Pega mucho. Pega mucho y muy fuerte. El Gohan. En Super Saiyan 2. Cualquier golpe que me dé... O agarre me mata. ¿Ves? Me mata. Cualquier agarre. Mira, ahora me he picado. Me he picado. De hecho, qué cojones. Ven aquí. Me he picado. Toma por culo. He visto que lo puedo hacer. Mira, Gohan. No te voy a dejar hacer la mamada que me estás haciendo todo el rato. La skin es casi igual. Ahora me he fijado. Sí, sí. Haz lo que quieras. Es super mala idea poner a Gohan en Super Saiyan 2 al final. Porque te hace la putada esa de... De transformarse en el frenesí. Tampoco funciona el escudo, por lo que veo. Porque ha hecho lo de cubrirse y no lo ha funcionado. Lo siento si tenéis que ver todo el rato el mismo combo. Pero es la única forma que tengo de ganarlos. Porque me pega... Me conectan un golpe. Y ya me quitan la mitad de vida. Eso os da una idea de qué tan poca vida tiene este personaje. Broly. Broly ni de coña lo ganaría si pudiese usar ataques de ki. Intentaba agarrar de la cabecita para estamparme al suelo. No me voy a arriesgar. Uh, casi me mata. Pues sí. Sí que podía hacerlo. Digo, no voy a poder matarlo. Sí, sí, sí que puedo. Este sí que está un poco más interesante, quizás, que el de... InstaKill. Que te vuelves... Saitama. Pulsar un botón y lo matas. Es como Saitama, que da un golpe y ganas. Este tiene cierta gracia. Si os gustó el vídeo, no dudéis en apoyarlo dando like, comentando qué les pareció el código. O si lo usaréis para algún desafío. Y suscribiros de ser nuevos en el canal. Por ahora, yo me despido aquí y nos vemos en otro vídeo. Adiós. 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 Adiós.